Bueno, usted dijo que iba a aclarar unas dos, tres cosas que andan diciendo por ahí, me quedé esperando cuáles son esas dos, tres cosas. No, sí, en dos segundos solo le digo, fíjese que me dijeron ayer, ayer andaba a ver un cumpleaños yo y me dijeron que Julio caminaba poniéndome en mal, donde fuera. Entonces yo le dije, bueno, él sabe si será verdad, yo no puedo caer en el juego de las personas de que será verdad o será mentira. Entonces aquí públicamente le quiero preguntar, pues si es cierto Julio, que usted camina poniéndome en mal con todo mundo. Usted sabe el aprecio que le tengo, le di, usted lo sabe, hay gente que no puede ver ojos alegres en cara triste, porque les da envidia, los carcome a ellos. No mira que todos los que me critican me quieren ver, pero refundido allá, allá aquellos abismos que yo caminaba. Entonces ahora, mire, han agarrado de mal informar acá y todas mis amistades en Comayagua, con los que me estoy relacionando. Dije que le fueron a decir a tío Nevin, a tío Nevin, allá miré Julio con una botella que estaba chupando, vendiendo una chiva, le dijeron. Yo lo vi, entonces tío Nevin, como tío Nevin es purgador, va. Viene y me dice, dicen que ande una fotografía tuya con una botella de chivas, me dijo. No tío, le digo yo, muchos quieren verme ahí donde yo salí. Es que el diablo quiere actuar en contra suyo, Julio. Claro, es que como ahora ve. Y pone gente diabólica. Ajá. A mí me vinieron a decir como para que yo, es que fíjate que a veces estrategia de algunas personas, para que dicen. Lenín, mire que Merlin dijo esto, Julio dijo esto, para que uno les comente a ellos y ellos sacar también información. Entonces yo les dije, mire que yo no sé, yo creo que Julio es una persona madurando, creo que Julio ande a estas alturas poniendo mal a X o Y personas. Entonces no me traiga chime, mejor tráigame, le digo yo, mire. Y dije la señal, billete, que billete lo que ocupamos, no traiga chime, le dije yo. Lenín me viene a buscar ahí todas esas tiendas que quieren que les vaya a modelar algo, pero cobradito, porque con aquella tienda que fui me fui en TACA, ocho mil visitas tuve en mi página. Bueno, hay una tienda, dicen que ropa de ropa íntima, dicen, de hombre. Hay bikini, hay boxer y hay hilos de hombre también, va. Pues si usted quiere modelar, yo le puedo conseguir ahí, para que usted modele ahí. No, hombre, ya va, ya vi por qué me voy a modelar camisas, así como este tipo de camisa, mire, deportiva, algo. De deporte, tenis. Bueno, lamento cortarles la conversación, ¿verdad? Están tan animados, pero ustedes estamos cargados de noticias. Esos problemas domésticos, resuélvanlos ustedes ahí en Comayagua, porque Lenín, que no se ande creyendo de cuentas. Cheque pues, cambio y buena, Merlin. Saludos, Julio. Gracias.